Buenas a todos gente, como ustedes se descubran un nuevo video para el canal, esta vez del Artery Gear Fusion Chicos, en este día creo que vamos a tener hartos videos del Artery Gear Y vamos a hacer la review Y además la overview también De Finana Ryugu, personaje gratuito de la colaboración que está pasando en este momento A la fecha del día de hoy, 9 de junio Personaje que, si no me equivoco, salió ayer, 8 de junio Vale, es un personaje 5 estrellas tácticos del elemento trueno o del color azulito, como quieran decirle Personaje 5 estrellas Aquí están las habilidades de Finana Su habilidad básica Escupe burbujas y se ataca al objetivo o infligiendo un daño de porcentaje A un solo objetivo enemigo, con un 50% de probabilidad de reducir la velocidad por una ronda Y también repele su barra de acción en un 10% Eso solo con el básico, está muy bien, la verdad El máximo de estabilidad es daño aumentado Probabilidad de reducción de velocidad Hasta en un más 25% Dejándole en un 75% de base Lo cual está muy, muy bien Y el daño aumentado es hasta un 30% Así que no está para nada mal No está para nada mal Tendría básicamente Un 136% de daño de base de un solo objetivo Que es bastante estándar 75% probabilidad de bajar velocidad por un turno Y de repele la barra de acción en un 10% Está muy, muy bien Su habilidad activa Segunda habilidad de 4 turnos Vale Grita una onda de sonido al enemigo Infligiendo un 106% de daño a todos los enemigos Extendiendo sus desventajas una ronda Reduciendo sus ventajas una ronda Y repeliendo su barra de acción un 5% Esto para la raíz lo veo bastante bueno Esto para la raíz lo veo muy, muy bueno Pasivo Cuando te atacan, si tienes lento o restricción Te limpias de lento y restricción y avanzas tu barra de acción en un 30% Se puede activar una vez por ronda Está muy bien El máximo de estabilidad de agente El daño ha aumentado Hasta en un 30% La repulsión de la barra de acción Hasta en un más 15% Y reduce el enfriamiento en un turno Troqueando 3 turnos de estabilidad Lo cual está bastante bien Está bastante, bastante bien Y tenemos la última La última La ultimate La ulti Reduce el tiempo de utilización de estabilidad una ronda O sea que por sí por solo usarla ya se baja un full now Invoca una variedad de peces tropicales para atacar al enemigo Infligiendo un 106% de daño a todos los objetivos enemigos Con un 65% de probabilidad en el primer efecto Y un 50% de probabilidad en el segundo efecto para causar Ataque a sabe ajo Anticuración Critical change down Defense down Accuracity down Buff block Durante dos rondas Si un 40% de provocar Silence down Stunt Restrict Creation Durante Dos rondas O una ronda Vale Y esto está bien Hay un personaje full de buff Full, full de buff Lo cual está muy, muy bueno Les recuerdo a gente que Esta reducción Por usar la ulti Viene con su equipamiento único Vale Si ponemos la versión normal Ahí ven que esto se quita Así que con el equipo único Es donde se baja un full now Además El maxi estabilidad Daña O sea Aumenta su daño Hasta en un 40% de daño Más A todos los enemigos Hasta un 146 No está mal Es bastante poquito Pero no está mal Es un personaje táctico No un personaje destroyer La probabilidad de estado Aumenta hasta un más 20% en general Lo cual está bueno Pero con este personaje Necesitamos harto Status a CC Este personaje de base Tiene 6089 HP 1380 de ataque Ojito con su ataque No está para nada mal 657 defensa Y 114 de velocidad base Lo cual está bastante bien Está muy, muy bien Los rangos de este personaje Que les recuerdo Que lo vamos a tener Full copias Full, full copias Mientras completemos El evento obviamente De hasta un estatua CC De más 30% En el rango 6 En el rango 1 y el 4 Al equipo le da HP porcentual De un 8% Y un 3,2% Pasando a ese equipo único El controlador de DJ Y era una DJ Estos son la estat base Al nivel 30 ¿Qué vamos a poder obtener El arma al nivel 30 chicos? Haciendo la collab Obviamente Si tú llegas al último día Y solamente saca El personaje base Lo más probable Es que no puedas sacar Este equipamiento Da puntos de vida Más 807 Ataque más 224 Estatus a CC Más 16% Y añade 4 habilidades adicionales La primera Que nos mejora El Big Ocean Parade Y aumenta Las posibilidades De activación En un 15% ¿Vale? No aumenta La probabilidad En un 15% De todo Lo cual está Muy muy bien Chicos Eso está Muy muy bien Porque dependemos De la probabilidad De acertar Los debuffs Otra mejora Para la ulti Que reduce El tiempo De utilización En una ronda Por ende Que haría De 5 turnos Al activarse La skill La otra mejor Es que después De usar la ulti Reestablece el tiempo De reutilización De un Playfin Rain Que sería La habilidad Número 2 O sea Que lo que nosotros Buscamos hacer Con Ryu Sería Usar Su segunda skill ¿Vale? Después la ulti Para que esto Se vuelva a resetear Y volver a usar su ulti Por ende Lo que nos interesa A nosotros Es meter los estados Con quizá Otro personaje En este caso Por ejemplo Si tiene una chihaya Meter la defensa abajo Activar ritmo De edificante Para aumentar Esa mejora De Perdón Ese debuff De defensa Que mete la chihaya Después usar la ulti Para meter Muchos más debuff ¿Vale? Meter 2 debuff más Y después Volver a usar el ritmo Para mantener El enemigo full debuff Por lo menos Así como lo veo A primera instancia La verdad es que no lo sé Y La última mejora Dice que cuando está Disponible la ulti Y se puede usar Después de que un aliado Excepto de uno mismo Ataque Y el objetivo Tiene disminución de velocidad Avanza su propia Barra de acción En un 15% O sea Gente que Lo ideal sería Que el enemigo Este con Permanentemente Con disminución de velocidad Y La finana mete La disminución de velocidad Con el básico Entonces quizá En ese caso Te conviene Partir con el básico Para meterle La disminución de velocidad O apoyarte Con otro personaje Vaya tú a saber Acá está El El ranking De Finana Ryugu Recordemos Personaje gratuito Que para el PVP El PV en general Y la incursión azul Es una A Para la incursión verde Es una B Porque Es un personaje azul Y para la incursión roja Es una S Así que no está Para nada mal La review Que la saca En Pridwen Es bastante cortita Así que la vamos a leer La colaboración Sorpresa Para el primer aniversario En Como se llama En la global Con Finana Ryugu Y para colmo Es gratis Sorprendentemente Se le dio un kit Decente Para una unidad gratis Eso sí Son bastante buenos O casi inutilizables Con una amplia gama De desventajas Para dar Seguramente Puede causar Conmoción En las unidades enemigas La mayor sorpresa Para una unidad Gratuita Es que Incorporado Una extensión De desventajas Que si VIRP Chinbiao Liu O Kraken Regresan Para la rotación De incursiones Será una unidad Sólida Para usar Junto con Sus capacidades De repeler Su barra de acción Equipo único Aquí es muy necesario Ya que mejoró La consistencia De su Ultimate Y redujo Su tiempo Para utilización También proporciona Un reinicio Del S2 Después de que Usa la S3 Lo que la convierte En un pequeño Combo ordenado ¿Vale? Las ventajas De la finana Es gran Manipulación De la barra de acción Amplía la gama De desventajas Para amplificar En una OE Y la excepción Del perjuicio O sea que Extiende Los debuffs Enemigos Y los contras De finana Es que Sus mejoras De la OE Bordean la línea Del gran deseo A necesidad Despertada Sin embargo No debería ser Demasiado difícil De terminar O sea que Básicamente Si depende De su arma El tiempo De la utilización Del S3 Es increíblemente Largo De 6 rondas Pero con su arma Queda en 5 Por lo general Los personajes Traen 5 Y después Se bajan En un turno Que harían con 4 Pero bueno Yo creo que hicieron eso Porque la ulti De por si Ya mete mucho De buff Y no quisieron Dejarla tan rota Yo creo que es por eso Porque es una unidad Gratuita El equipamiento Que nosotros vamos a usar Con Finana Ryugu Es de velocidad Con estatua CC Como Chihaya O de velocidad Con invasión Uno de los poquitos Personajes que podría Llevar el set De invasión Con la substat De velocidad Estatua CC Ataque Y HP Y acá está Lo que sería El arte completo De Finana Ryugu Ahora gente Vamos a terminar Tenía esto de fondo Para la musiquita De fondo Para el video Vamos a terminar Con la overview Del personaje Ustedes recuerden Que la overview Es cuando se ve El personaje Ya En combate Y todo eso Lo que vamos a hacer Gente Es ver las animaciones Nada más Porque todo lo demás Ya está dicho Así que vamos a ver Las animaciones De esta Finanita Ryugu Ryugu ¿Dónde era? Trial Aquí era Battle Simulation Vamos a ir para allá Ya aquí estamos Vamos a probar Con el ataque básico Ahí está muy bien Creo que tengo Activado La ultimate Dame un segundito Que la ulti Está muy bonita La verdad Está muy muy bonita Y ahí sí Vamos a ver De nuevo el básico Es una burbujita Que tira hacia adelante Está muy muy bien Vamos a ver La segunda habilidad Tira como un eco Hacia adelante Está bastante bonito Y como ven Ahora tenemos La ultimate activa Que vamos a usar La ultimate Le faltó Le faltó música Le faltó Musiquita Vamos a apurar Esto Vale Muy muy bien Y ahora vamos a terminar Con el ataque básico Básicamente Eso gente Estas son las animaciones Están muy bonitas Para un personaje Gratuito Así que les recomiendo Mucho que la usen Como dicen aquí En Pridwen Un personaje Que si viene de nuevo La Shinyao Liu O O la Kraken Va a ser un personaje Totalmente sólido De usar En general Le veo mucha usabilidad Sobre todo Para la gente nueva Yo creo que un personaje Bastante sólido Que los va a ayudar muchísimo Sobre todo Para la gente nueva Porque va a tener A su yinga ahí Para meterlo Electrocutado Y con ella Los puede extender Así que viene Muy muy bien Así que chicos Esa ha sido la review De Finiana Ryugu Espero que les guste Espero que les sirva Y la overview también Quiero saludar A todos los miembros Del canal A Clauda Grubelar Francisco Lordmaster Kirka Chemal Ibermarca Jack Blue Néstor BP Daichi Río Luis Salinas Nico J Drástica Ariel Valdez Carlos Calderón Leonardo León Dragón Demonio Rob Zavala El Tío Ben Nicolás Ponce Marcelo M.M.K. Makusa Chiro Enriuchan Eduardo Gómez El Mois Cristian Benite Yalan Yaverino Muchas gracias a toda gente Por el apoyo Y espero que estén muy bien Cuídense Y nos vemos en el siguiente video De lo que sea Adiós